La Vuelta Ciclista a España, este verano, el próximo 21 de agosto, va a recorrer el municipio de Cartagena, al menos 10 localidades van a estar presentes en el recorrido de la Vuelta Ciclista a España. Y hace 40 años que esto no sucedía, en concreto 41 años, pero tendremos final de etapa en la manga. Y esta noticia llega en el mejor momento, puesto que va a suponer un revulsivo desde el ámbito deportivo para mostrar el gran escaparate que tenemos en Cartagena y sobre todo el destino turístico que es la manga del Mar Menor. Y lo hace en el mejor momento, donde necesitamos ese tipo de atractivos para reactivar nuestro turismo y servir de escaparate, sobre todo turismo y deportes, siempre dan buen resultado, son fórmulas de éxito y sin duda es una gran noticia. Será el 21 de agosto y queremos agradecer toda la gestión que ha hecho la Comunidad Autónoma, la Dirección General de Deportes, porque ese es el resultado, el fruto de su trabajo y que desde el primer momento nos haya estado informando y haya tenido en cuenta el Ayuntamiento de Cartagena para llevar a cabo todo el dispositivo que sea necesario para llevar a cabo esa etapa, el 21 de agosto. Además, este verano está previsto que dentro de las inversiones que se están haciendo en la manga y dentro de las inversiones de la manga 365 para desestacionalizar el destino turístico, hay previstas otras inversiones desde el punto de vista de turismo inteligente, de participación ciudadana, de movilidad, que también nos van a poner a prueba en este verano y que van a volver a mostrar la manga como un lugar de referencia en el turismo nacional, si podemos, si la crisis sanitaria lo permite, también internacional, pero sin duda el mejor escaparate es el tener el foco de la Vuelta Ciclista a España y de ofrecer este destino como uno de los más recomendables en la situación actual en la que hemos hecho los deberes para ser un destino turístico seguro.